Buenas, hablamos ahora de un traje de la marca Dainese, de la marca italiana Dainese, de una pieza y bastante revolucionario para lo que es su clase. Estamos hablando del traje Abro Profesional. El traje Abro Profesional lleva una piel según Skin que nos detallará Martín enseguida. Por mi parte os voy a explicar por qué es un traje muy cómodo, primero por el tejido S1 que lleva a lo largo del brazo y también entre las piernas. Es un traje también con tejido elástico en el nivel de las protecciones para una posición más radical que el pie no haga daño. Volvemos a encontrar la protección termoformada, una protección cosida dentro del cuero, con lo cual a medida que el cuero da de sí, pues la protección coge tu forma. Esta protección está reforzada con titanio inyectado. El titanio es para, en caso de caída, para que tú resbales, tu hombro resbale y así no hay choque y no te haces daño en la clavícula. El cuello abierto para una mejor posición en posición radical y ahora Martín os va a hablar de la piel según Skin. Hemos visto antes el traje de dos piezas con el mismo nombre, Abro, y la verdad es que desde fuera parecen muy similares, más que este en una pieza y el otro en dos piezas, pero interiormente hay muchas más diferencias. En primer lugar, pues la piel Second Skin. Esto es una mezcla entre la piel de alta gama de Dainese y una especie de tejido S1 de este Kevlar elástico que estamos hablando. Pues en principio este traje estaría construido para que os lo imaginéis como si primero hubiera un traje interno de S1, de Kevlar elástico, y todo el cuero que veis en todas estas zonas estuviera cosido encima de este pijamita entero de Kevlar elástico o de tejido S1. ¿Esto qué provoca? Pues básicamente que sea muy ajustadito pero muy cómodo porque tienes la elasticidad del tejido S1. En segundo lugar, ¿qué provoca? Pues que en caso de caída aguanta muchísimo más que un traje que lleve solo cuero. ¿Por qué? Porque después de pelar todo el cuero, si vas arrastrando por el asfalto, aún tienes que pelar el Kevlar elástico, el tejido S1, y esto cuesta muchísimo de pelar. La verdad es que hay clientes que nos han comprado este traje y que ya han caído dos veces y aún siguen utilizándolo. Por lo tanto, es una gran ventaja Dainese quiere ampliar un poco la gama con este tipo de piel porque está dando muy buenos resultados. Ajusta muchísimo y es muy, muy, muy segura. Bueno, vamos a hablar del interior, el interior con un forro sanitiz, el forro sanitiz, lo recuerdo, es un forro ventilado y antialérgico. Lo bueno es que aquí, como vemos la cremallera, esto significa que podéis quitar el traje interior, bueno, el forro interior, perdón. Porque va bien que lo podáis quitar para lavarlo, porque claro, después de una intensa carrera o un intenso envuelta en moto o en modo racing, vais sudando, con lo cual esto... Es la mejor manera de limpiarlo. Hay inventos para limpiar la piel por dentro y tal, pero lo mejor de todo, que se pueda quitar todo el forro interno, se pone a la lavadora o como dice Dainese, pues jabón neutro y a mano, agua fría y tal, y se vuelve a poner el forro dentro y queda como nuevo, sin olores y sin suciedad. En la parte de atrás, como podéis comprobar, también hay muchos tejidos elásticos, en este caso cuero, diaxial. Es un elástico que tira, digamos, hacia aquí, que flexa hacia aquí y que flexa también en esta zona de aquí. Me voy a subir encima de la moto para que Vanessa os explique un poquito las características en posición de conducción. Martín se sube a la moto en posición de moto y entonces vemos que aquí se estira los tejidos y fuellos de cuero biaxiales. Se estiran tanto en posición recta como en posición tumbada. Aquí también podemos observar el fuelle de cuero que se estira cuando dobla la pierna para una mejor posición en la moto. Aquí tenemos la doble cremallera para poner el traje por encima de la bota, es decir, que si lleváis la bota por fuera, vamos a cerrar las dos cremalleras. Si lleváis el traje por fuera, podemos dejar esta cremallera abierta para ir más cómodo o cerrarla a la mitad. Es un traje muy cómodo, la verdad es que ahora mismo lo estoy comprobando encima de la moto. Así como decimos que todos los trajes de una pieza pues tienden mucho a llevarte para adelante, a que te tire mucho de la entrepierna, estoy la mar de cómodo en esta posición, que no es posición de moto, pero eso es lo bueno, que estoy cómodo en esta posición y estoy comodísimo también en esta posición. Por lo tanto es un traje diferente, es un traje de una pieza con muchísima protección y con el tema este del second skin. El second skin te da comodidad y te da mucha seguridad. Obviamente no es el precio que tienen otros trajes que están un poquito por debajo de esta gama y que no llevan la second skin, que no llevan pues ciertas cosas que este traje sí que lleva. Es un traje súper técnico, nuevo de esta colección 2011-2012 y la verdad que si ya habéis dado el paso, ya habéis probado circuito, ya pues domináis un poco y ya el traje que tenéis es un poco antiguo, pues el siguiente paso que tendríais que dar es obviamente iros para un traje más o menos de estas características. ¡Gracias!